Gracias, presidenta. La moción a debate versa sobre la despoblación, este no es un problema nuevo. Tampoco el interés suscitado en la Cámara lo iba a hacer moderno. Lo que sí tenía que hacerlo el hecho de traer la despoblación al Congreso de los Diputados y solicitar un pacto de Estado es hacerlo urgente. Urgente es como teníamos que haberlo hecho esta mañana. Pero usted, señor Guitarte, ha sucumbido a la enmienda de los grupos que sostienen el Gobierno y ha renunciado a los plazos marcados en origen para un pacto de Estado. Tendrá que explicarles a las plataformas que claman por él por qué ya no le urge el pacto de Estado o por qué ha pasado de reivindicar una financiación diferenciada para las zonas que sufren despoblación a conformarse con un mero estudio de viabilidad. Y yo se lo voy a decir, porque los compromisos, como las convicciones, necesitan ser férreas. Y usted, señor Guitarte, ha claudicado al Partido del Gobierno con la misma facilidad con la que prestó su voto a un Gobierno socialcomunista, que es lo que hoy tenemos en España, un Gobierno socialcomunista con el voto del señor Guitarte. Espero, del resto de fuerzas y de los grupos parlamentarios, que al menos su voluntad de acuerdo manifiesta esta mañana sí sea férrea. Vaya por delante la voluntad del Partido Popular y la mano tendida del presidente Casado a un pacto de Estado por una España vertebrada y de oportunidades. El Partido Popular sabe muy bien qué es la despoblación. Contamos con 2.852 alcaldes en municipios de menos de 1.000 habitantes, muchos de ellos, como el de Castelfrío o el de Calanda, hoy sentados aquí en la bancada del Grupo Parlamentario Popular. Ellos se levantan cada mañana a trabajar por sus municipios. Y, sin duda, siempre ha sido una prioridad en nuestra agenda política. Implementamos muchas de las medidas que pretende el señor Guitarte en su moción de censura, no solo vía BOE, sino también con presupuestos en las pasadas legislaturas y cuando hemos tenido responsabilidad de Gobierno. En materia de fiscalidad diferenciada, introducimos la rebaja de la cuota de la seguridad social de autónomos a 50 euros durante 24 meses en el mundo rural. En nuestro programa electoral está el compromiso de suprimir el impuesto de transmisiones patrimoniales, de sucesiones y donaciones y reducir la cuota del impuesto de sociedades. Ayudas fiscales a la rehabilitación, alquiler y adquisición de viviendas de hasta 10.000 euros fueron pioneras en el Gobierno del Partido Popular. 100 millones de euros para un programa de empleo en los pequeños municipios. Y en agricultura, señorías, no hay mayor logro que la cifra récord de un montante de 45.000 millones de euros que negoció un Gobierno del Partido Popular con la ministra Tejerina al frente. Procuren que aquello que funciona no lo estropeen y la política agraria común funciona si no dejamos de traer ni un euro menos de Europa en esta materia. En conectividad no hay nadie que haya tenido una apuesta más ambiciosa que nuestro plan 300% del Gobierno de Mariano Rajoy, con 525 millones de euros que dejamos presupuestados para garantizar Internet de 300 megas por segundo al 100% del territorio. El Gobierno lo ha dejado en un cajón. Y usted, señor Guitarte, hasta ha renunciado al nombre de su programa 130-30 y simplemente se ha conformado con dejarlo en una mera declaración en su exposición de motivos y no en la parte dispositiva del petitum de su moción esta mañana aquí. Señor Guitarte, ¿se ha dado cuenta de que tenemos un Gobierno que no tiene voluntad de pacto, que su enmienda lo reflejaba porque solo quería un plan, su plan, y que además en la agenda del Gobierno no está la despoblación? ¿Ha visto que en julio el Gobierno lo que tiene en agenda es celebrar la mesa de negociación bilateral con los independentistas en Cataluña? ¿Acaso hay algo que vacíe más España que querer romper la unidad de nuestro país? Mire, en su lugar le propongo, señor Guitarte, que compele con su voto al Gobierno para que firme el fondo de inversión de Teruel, más de 60 millones que su tierra todavía están esperando y que no han recibido desde que usted está aquí. Y además pueden firmarlo en Teruel, en Madrid o en Valencia, si quieren, pero fírmenlo porque le hace falta su tierra. Y la señora vicepresidenta, cuarta del ramo, deudora del título al que debe sillón porque será vicepresidenta, ministra y hasta coordinadora de la desescalada, pero no ejerce. No ha introducido la despoblación ni en las medidas de confinamiento ni en las medidas de la desescalada de la pandemia más dura que ha sufrido España. 16.000 millones de euros el Gobierno ponía por delante y ha sido incapaz de introducir la perspectiva rural de envejecimiento y dispersión geográfica para su reparto. ¿Sabe que las provincias que más han sufrido por la pandemia son zonas despobladas? ¿Soria, Segovia, Ciudad Real, Guadalajara? ¿Eso lo sabía? Señor Guitarte, hemos enmendado su moción desde el optimismo y con espíritu constructivo, porque queríamos que entre todos le hiciésemos rectificar a este Gobierno, que solo acierta cuando rectifica y que volviese a poner en su agenda la despoblación y solicitándole un pacto de Estado. Yo lo que lamento es que usted haya rebajado su pretensión y esta mañana no vote o no acepte las enmiendas en su totalidad. Acepta más las enmiendas del Partido Socialista que de aquellos que estamos verdaderamente preocupados por los problemas de los españoles. Le decíamos que la España tiene que ser vertebrada y de oportunidades. Llevamos años lastrando desde una postura pesimista. Señora Navarro, tendría que terminar, por favor. Y ustedes siguen insistiendo en vaciada. Así no vamos a vender la vaca, como decía el del chiste. No han tenido tampoco en cuenta las enmiendas en materia de reto demográfico ni tampoco aquellas que ponían como relieve y eje vertebrador a las diputaciones provinciales. Siguen insistiendo en crear organismos y más oficinas. No obstante, el voto del Grupo Parlamentario será afirmativo. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro.